En Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.55%, el Nasdaq en un 0.74% y el Standard & Poor's en 0.41 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 92 dólares con 33 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 86 dólares con 28 centavos. La ONG de hace unos tres años, como primer ministro británico, llegaron formalmente a su fin ayer para Boris Johnson, con la entrada en ejercicio de su sucesora, la conservadora Liz Truss, quien recibió el aval del nuevo gobierno para iniciar funciones, y sostuvo una reunión oficial con la reina Isabel II. El mandatario ruso Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina de relaciones internacionales que gira alrededor del concepto de un mundo ruso que ha sido utilizado por ideólogos nacionalistas para justificar la intervención en Ucrania en apoyo a rusoparlantes. Por otro lado, se conoció que Rusia se encuentra en proceso de adquirir miles de cohetes y munición de artillería de Corea del Norte para ser utilizados en el campo de batalla necronica. Pekín, autoridades chinas trabajan arduamente para ayudar a evacuar a las más de 11.000 personas que resultaron afectadas por el fuerte terremoto de 6.8 grados que sacudió la provincia de Sichuan el pasado lunes, dejando un saldo por lo menos de 66 personas muertas y 100 más de heridos. Las autoridades pakistaníes trabajan arduamente para abrir una brecha en el lago más grande de su país con el fin de evitar que sus aguas se desborden e incremente la catástrofe que ya vive ese país, con un tercio de la extensión total de su territorio actualmente bajo el agua. Por su parte, las autoridades de India debieron utilizar tractores para rescatar residentes de la rica zona residencial de tecnología de Bengaluru, después de dos días de lluvias torrenciales, anegaran totalmente la red. Berlín, el gigante alemán Volkswagen anunció su intención de iniciar el proceso para hacer pública la compañía que fabrica la marca Porsche, que podría ser una de las salidas al mercado público de valores más grande del mundo. Las autoridades canadienses continúan con la búsqueda del hombre de 30 años que perpetró la masacre con puñal en la provincia de Saskatchewan el fin de semana, asesinando indiscriminadamente a 10 personas e hiriendo a 18 más. Su hermano, de 31 años de edad, apareció muerto pocos días después de los hechos, con lesiones que no parecen haber sido autoinfligidas. El sospechoso, quien cuenta con una historia criminal extensiva, se considera armado y peligroso. Seúl, el territorio surcoreano, registró inundaciones tras el paso del poderoso tifón Inamnor a comienzos de la semana, si bien pudo evitar graves afectaciones. Yamena, las más fuertes lluvias que se han registrado en el país africano de Chad en los últimos 30 años, han dejado bajo las aguas a partes de la capital que solo pueden accederse en bote. Miles de personas han resultado damnificadas en el desastre. Washington, el fabricante de cigarrillos electrónicos Joule, acordó pagar la suma de 440 millones de dólares como arreglo indemnizatorio en medio de una investigación adelantada por 33 estados durante dos años por el mercadeo de sus productos adolescentes menores de edad. Kiev, tras su visita a la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania, inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas advirtieron que un área de seguridad debe ser establecida alrededor de las instalaciones de inmediato, afirmando que los golpes de artillería registrados en las inmediaciones son motivo de grave preocupación, aunque aclararon que aún no se ha desatado una emergencia nuclear.